Estamos terminando muy masculino, pero antes de irnos queremos mostrarles cómo son las casas del futuro. Se llaman ecocapsulas y estas lo que hacen es que se convierten en un lugar perfecto para ser un centro de investigación o una casa de paso. El diseño es de una compañía eslovaca. Aún están ultimando detalles del producto, pero esperan que su minicasa portátil y amiga del medio ambiente salga al mercado a finales de este mismo año. Es una casa portátil, ecológica, autosustentable, cómoda y completa, que seguramente nos va a antojar muchísimo para vivir en ella. Ecocapsule ofrece una amplia gama de aplicaciones, desde servir como una estación de investigación o un albergue turístico, hasta convertirse en una vivienda de emergencia o una unidad de atención humanitaria. Por esos días que pasaron esas cosas tan terribles, por ejemplo, en nuestro hermano municipio de Salgar, esto hubiese sido, por ejemplo, una muy buena opción. La casa rodante es un huevo con paneles solares en su techo y un polo retráctil con turbina de viento que consigue energía eólica también. Las células solares se expanden por 2.6 metros cuadrados y la turbina de viento recibe hasta 750 watts de energía. Es decir, la casa es capaz de mantener sus reservas eléctricas con sol o con aire. Pesa solamente 1.500 kilos y lo tiene todo, una alcoba, cocina, baño y comedor estudio. Ahí está, se llama la Ecocapsule y es la casa del futuro.